El segmento CDN, Porto Salud, nos trae a Laura Pérez Rojas, hoy hablando sobre la cirrosis. Laura, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización del hígado, producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico. La cirrosis avanzada es potencialmente mortal. Por esta razón, es importante tener en cuenta que un paciente con cirrosis hepática debe cuidar su alimentación. La intervención nutricional es sumamente importante. En sentido muy general y dependiendo del tipo de complicación que va a presentar el paciente, si está descompensado hay un aumento en el gasto de energía y por lo tanto debe de consumir más calorías el paciente. La nutrióloga clínica Viviana Hernández destaca además las medidas de prevención que debemos de tener para evitar sufrir esta condición. Tenemos principalmente evitar el consumo excesivo de alcohol, que es una de las principales causas de esta enfermedad a nivel mundial y en nuestro país también. La segunda causa para prevenirla es mantener un peso sano, evitar la obesidad. La obesidad dificulta, primero te predispone a tener un hígado graso, lo que te predispone también en un futuro a sufrir de cirrosis hepática. Por lo general el daño al hígado causado por la cirrosis no puede revertirse, pero si la cirrosis hepática se diagnostica de manera temprana y se trata la causa, se puede limitar el avance del daño y rara vez revertirse. Hasta aquí el segmento CDN por tu salud, será hasta la próxima, regreso contigo, muy buenas noches. Gracias Laura, buenas noches.